¡Suscríbete! Bueno, nosotros en primer lugar tenemos que rechazar, por supuesto, ese tipo de declaraciones por considerarlas altamente racistas, pero además por considerarlas también desconocedoras, ignorantes de una realidad brasileña, ofensivas al pueblo boliviano, aunque nosotros los bolivianos y las bolivianas nos sentimos muy orgullosos y orgullosas de tener un presidente indígena. El diputado oficialista brasileño Rodrigo Amorina dijo en su país que a quien le gusten los indios que se vaya a Bolivia, que además de ser comunista sigue presidida por un indio. Estas aseveraciones fueron rechazadas por autoridades y políticos bolivianos. Entonces, por otro lado también es importante recordarle a este parlamentario brasileño de que Brasil es uno de los países que tiene mayor cantidad de pueblos indígenas en su territorio. Tiene alrededor de 240 pueblos indígenas, pero además Brasil es el único país en el planeta con mayor cantidad de pueblos indígenas no contactados, alrededor de 100 pueblos indígenas. Según el diario brasileño O Globo Amorín del partido del presidente Jair Bolsonaro y el diputado estatal más votado de Río de Janeiro, formuló tales declaraciones al referirse al área urbana conocida como Aldea Maracaná, próxima al mítico estadio de fútbol onónimo donde hasta 1977 funcionó el Museo del Indio y que suele albergar a familias indígenas. La cancillería tiene que elevar una protesta, pues no, no vamos a pelear entre diputados de aquí a allá a decirle lo que uno piensa, pues si su cara no me gusta o yo puedo adjetivarlo, a mí me parece que es un ignorante. Y habrá que mandarle un atlas de geografía para que se informe mejor la ubicación de los países y conozca mucho más sobre la identidad de nuestros pueblos, de América Latina. Esto es una pena de ese asambleísta, mínimamente debería hacer esa disculpa, especialmente de todos los indígenas que tenemos esa organización a nivel mundial, entonces es una falta de respeto que empiece con ese discurso, decir, los indios deberían ir a hacer la visita al país de Bolivia, entonces nosotros nos sentiríamos orgullosos que los turistas a nivel de los indígenas, a nivel mundial, que vengan a participación. La aldea maracana, un predio de más de 14.000 metros en Río de Janeiro, ocupada por familias indígenas, se ha convertido desde el 2013 en un epicentro de protestas y de resistencia contra el desalojo de esa ciudad brasileña.